Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el segundo volumen del manga de Pokémon, la saga original de Red, Green y Blue, que bueno, adapta un poco las aventuras que hemos visto en los jueguitos originales de Game Boy, así que vayámonos derechito al vicio, está siendo publicado actualmente por Panini Argentina, claro que sí, ya ha completado el arco de Yellow, de la entrenadora de Pokémon Yellow para Game Boy Color. Pero este manga y esta reseña es traída de ustedes gracias a nuestros amigos de siempre del túnel del cómic, que lo podés encontrar ahí nomás en Ramos Mejía, una sola cuadrita de la estación, una sola cuadrita de las cafeterías, listo para darte el vicio, los descuentos, los funquillos y las postales coleccionables, siempre. Así que un saludazo para nuestros amigos de Ramos y vayámonos con la historia. Y también queremos saludar a Juancito, a Juancito que nos ha escrito este mes, así que sos el seguidor del mes, muchas felicidades Juancitos y esperamos que tengas un mes lleno de vicio. Vamos a ver entonces que en el segundo volumen, Red, nuestro entrenador que tiene la misma facha que tiene Ash y tiene un Pikachu redondito, ya evolucionó un par de sus Pokémon principales. Pero también su rival, su rival Blue, también ha evolucionado a varios, tiene un Sighter re poderoso, pero van a ser team up, van a enfrentarse a algo peor, lo veremos a continuación. Arrancamos viendo ya el primer capítulo, vemos acá un Nidoking detrás de nuestro Red. ¿Pero qué personajes han aparecido hasta ahora? Poligrad que ha evolucionado siempre para ayudar a su entrenador, el Pikachu redondito que es rebelde y no le gusta estar en la Pokébola, vemos a Red que quiere ser el mejor entrenador y atraparlos a todos, pequeño Bulbasaur que al principio era arisco pero después se hace más copado, y los entrenadores de la región de Kanto, de la región original. Recuerden que este manga empezó a publicarse en el 98 antes de que existiesen el resto de las sagas, esto era todo lo que existía chicos. Entonces tenemos al entrenador de Roca Brook, tenemos a la amistosa Misty del gimnasio de agua, tenemos a Erika, que acá todavía no salió su nombre, al misterioso no lo soñé, que bueno después vamos a ver quién es. Tenemos al Teniente Surge que traficaba, traficaba Pokémons para el equipo Rocket, al igual que Koga, un ninja malo del equipo Rocket, y tenemos un par más. Este ya lo conoces, es Giovanni, el líder de toda la vida del equipo Rocket, pero Sabrina, la psíquica adolescente también, también está con los malos. Esta es una gran diferencia que tiene el manga de lo que vemos en el videojuego o en el anime. Pero bueno, comenzamos, entonces vamos a ver que en el capítulo de Wartuttle hay una chica ahí vendiéndole cositas especiales a los demás. Y el pobre Red dice, bueno, voy a comprar una de estas cosas para darle poderes a mi Pikachu. Pero ninguna de esas cosas funciona, no le sirve. Al final su Bulbasaur evoluciona en un Ivysaur. Y cuando están hablando con el profesor Oak, se da cuenta de que esta piba sigue vendiendo objetos que no sirven, entonces le va a pedir una evolución. Le va a decir, che, acá en Argentina hay derechos y me vas a tener que devolver si no estoy satisfecho. Ah, eso rimó, maldita sea, pero sí. Al final la piba, que se llama Green, intenta escapar, intenta escapar con de todo, pero no lo logra. Y al final se dan cuenta de que no solamente le estaban buscando él, sino que le estaba buscando el equipo Rocket. Y acá vamos a ver cómo se viste, lo caga bifes a uno para vestirse del equipo Rocket y meterse en la guarida. ¿Por qué le están buscando a la pequeña Green? Porque ella tiene información en un disquet, chicos. En un disquet, la información sobre el legendario Pokémon Mew. El Pokémon primordial de esta saga. El que le da poder, el que hizo que nacieran los otros Pokémon. Entonces el equipo Rocket los atacan con un Hitmonlee a su... Mirá, mirá sus patas, son resortes en el manga, qué loco. Lo atacan con un Machamp de cuatro brazos. Pero ella con su War Total y su Ditto logran escapar. Sin embargo, el equipo Rocket está re enfierado, le tiran un Tauros con de todo acá para poder vencerlos. Ditto se puede transformar, recuerden, en cualquier cosa. Incluso había antes, bueno, había antes la... Se puede decir que es teoría de que Ditto era como los clones mal formados de Mew. Y por eso es Rosita y por eso tiene la habilidad de transformarse en todos los Pokémon originales. Pero, pero no puede ser un Mew completo. Entonces al final... ¿Cuántas veces dijimos al final ahora? Green y su nuevo amigo Red logran escapar y se encuentran a Mew. Tratan de atraparlo, pero Mew no se va a dejar. Y el equipo Rocket va a utilizar a la poderosa Jinx. Jinx que es, acá la hemos visto sin censura, Jinx es un Pokémon bastante controversial por la forma que tiene. Pero es un Pokémon de hielo y con poderes psíquicos. Una locura total. Los va a atacar, Mew los va a defender, Mew puede teletransportarse, volar y todo. Entonces ellos lo van a dejar en paz tranquilitos. Mientras que al final Green le devuelve la platita a su amigo Red, pero sale escapando. Espera, ¿le devuelve la plata? ¿Se lo devuelve? Sí, se lo devolvió. Incluso le devolvió las medallas que le había robado. Al final Green es una buena chica, claro que sí. Pero en el siguiente capítulo, uff. Nuevamente Red se va a cruzar con el joven Blue. Que mira, tratando de atrapar a un Pokémon le tiró miles de Pokébolas encima. Quiso atrapar a un Porygon, le salió ahí un Raidon. Pero luego después de una confusión que tienen ambos, ambos terminan intercambiando sus Pokémon. Vamos a ver que Red se queda con los Pokémon de Blue y Blue tiene los Pokémon de Red. Y como vemos, por un lado, Blue lo que tiene, que muchos ven que es parecido a Gary, entrena fiel, ferozmente a todos sus Pokémon. Para que suban de stats, para que se vean poderosos. Y por otro lado, Red cuida mucho a sus Pokémon. Les da de comer, malvaviscos. Les canta una canción de cuna para dormir. Y al final del episodio, cuando se vuelven a cruzar, vamos a ver que la actitud de los Pokémon están cambiados. Los de Red, los de Red están todos re duros. Y los, acá vemos, Pikachu duro, Poligrad duro, Aivisor duro. Mientras que los de Blue están todos más amigables. Ambos con diferentes estilos de entrenamiento. Pero, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Vamos a ver que Red quiere. Que al fin llegó a otra ciudad. Y va a querer enfrentarse a la líder del gimnasio de tipo hierba, Erika. Pero Erika le dice, no. No voy a poder, como se llama, enfrentarme a vos. La líder de Ciudad Azulona. Si no me encontrás un pequeño Eevee que se me perdió. Van todos a buscarlo. Ahí se encuentra con... ¡Eh! ¡Es Bill! ¡Es Bill! ¡El de las cartas! ¡Claro que sí! Van a buscar a ese Eevee. Pero, ¿qué pasa con este Eevee especial? Se puede transformar en sus tres evoluciones al mismo tiempo. Y por eso es que los otros Pokémon lo quieren robar. Los otros entrenadores se lo quieren llevar. Y cuando se va a enfrentar con Erika. Erika lo ataca con de todo. Con su Tanguela. Con su Tanguela el Pokémon Alga. El Alga misteriosa que después se vuelve una abominación gigantesca. Pero lo va a terminar venciendo. ¿Va a poder proteger a Eevee? Eso lo veremos a continuación. Y mientras tanto, ¿dónde está el equipo Rocket? Acá siempre Red recuerda que el equipo Rocket todavía tiene la misión de clonar por completo a Mew. Y creando esta versión de Mewtwo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí vemos por primera vez a Sabrina. Ahí con sus poderes psíquicos. Que era la que estaba atacando toda la ciudad. La que estaba detrás de la búsqueda de Eevee. Y en el siguiente episodio. Este está buenísimo. Este logotipo con el Nidoking. Es muy al estilo Jurassic Park. Pero bueno. Nuestro amigo Red se va a meter en la zona Safari. Que en el videojuego te permitía atrapar monstruos. Va. Pokémon salvajes. Pero se va a enfrentar cara a cara con un Nidoking. Con diferentes Pokémon más. Le va a tirar la piedra para poder atraparlos. Pero no lo va a hacer. Solamente va a lograr que Victibrel se lo quiera comer. Y atacar con su ácido. Con el ácido de su pancita. Pero gracias a una Pokéflauta. Va a poder sobrevivir al ataque de este feroz Nidoking. Y más. Y más. Y más. Pero los va a poder atrapar. Va a poder atrapar a Victibrel. Es un episodio bastante cómico. Porque sí. Logra con el poder de la amistad. Salir de esa problemática jungla. En el siguiente episodio. Acá vemos que hay unos pibardos. Diciendo. Che. En este gimnasio no hay nadie. Tremendo guiño de lo que pasa en Ciudad Verde. No hay nadie. Su entrenador siempre se va. Vamos a ver que Red tiene una mini aventura. Caminando con el propio Giovanni. Líder del equipo Rocket. Pero no sabe que es él. Y mientras tratan de pelear contra unos Magmars. Y salir vivos de esa situación. Vamos a ver que Magmars son Pokémon de tipo fuego. Que queman absolutamente todos. Giovanni piensa si rematarlo o no. Pensando que no es una verdadera amenaza. Entonces los va a dejar irse. Después de lo que le hicieron a Koga y al Teniente Surge. Él lo iba a cavar con sus propias manitas. Pero no. Lo subestima. Y lo deja irse con vida. En el siguiente capítulo. Mientras tanto. Vamos a ver que nuestro Red quiere aprender a pescar. Mentira. Quiere buscar un pequeño objeto. Una TM. Una máquina secreta. Que está metida debajo del mar. Pero hay un Dragonite acá. Pachoncito. Dormilón. Que lo protege con de todo. Y no deja que nadie se le acerque. Entonces le tira un Snorlax. Intenta diferentes métodos para poder vencer al Dragonite. Le tira un Gyarados. Pero va a poder conseguir la máquina. Eso te lo voy a adelantar. Claro que no. Incluso mirá. El ataque que le tira con Gyarados. Y quién va a aparecer en ese momento. La buena de Misty. O va. Sí. Misty regresa. Una vez más para ayudarlo. Se encuentran con Articuno. Están juntitos. Misty le dice que fue a buscarlo. Porque como sabía que no iba a poder nadar en el océano. Le iba a dar una ayuda. Y le iba a dejar su Gyarados. Para que vaya nadando por los mares. Ahí se encuentra en Articuno con el poder de hielo. Claro que sí. Pero también están los del equipo Rocket tratando de atraparlos. Y nuestro amiguete al final no pudo conseguir la máquina que buscaba. Pero salió a salvo con todos sus amigos. Entonces está bastante feliz. Pero Misty teme por lo que le pueda pasar. Y así es como continúa sus aventuras. Y cruzando el mar llega a una de las islas donde está el profesor. No lo soñé. Claro que sí. El profesor no lo soñé. Está siendo perseguido por el equipo Rocket. Porque él era un científico que trabajaba en el experimento de Mewtwo. Pero decidió dejar de hacer ese experimento. Dejar de trabajar con ellos. Porque sabía que era malvado. Y que podía destruir el mundo con tal poder. Entonces tienen que escapar. Pero son atacados ferozmente por el poderoso Moltres. La legendaria ave de fuego. Así como Articuno era hielo. Tenemos acá la de fuego. Y él se da cuenta de que le habían dado una roca especial a Red. Una roca con la que va a poder revivir un Pokémon del pasado. Le deja irse en su Rapidash. Le dice que vaya a su laboratorio. Y es así como va a poder revivir con la máquina de fósiles. Na 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 na. ¿A quién? A Wampudo. No, no, mentira, mentira, mentira. Mentira, se llama Wampudo. Chicos, no se llama Wampudo. A ver si tira el nombre acá. No, no lo tira. Pero bueno, es Aerodáctil, chicos. Sale volando Aerodáctil. Logra enfrentarse a Moltres. Porque Moltres al ser un Pokémon volador. Podía escapar de todos los ataques que podía tirarle nuestro amigo Red. Y al final Moltres. Moltres se larga. Y Sabrina aparece nuevamente en escena. Van a ver entonces que... No, mira esto. Kogash es el que posee a Articuno. Mientras que Sabrina posee a Moltres. Solamente le falta el ave de trueno. Y van a planear su venganza contra Surge. Ah no, Surge ya tiene acá. Ya lo tiene a Zapdos. Claro que sí. Juntos con Giovanni planean vengarse del pibito. Que se metió en su camino en todos estos capítulos. Mientras tanto, ¿qué onda con Grimm? Volvemos a encontrarnos a la piba del principio de este manga. Que está cruzando una ciudad que está totalmente tapada. En esa ciudad alguien está utilizando poderes psíquicos. Para que nadie entre. También se encuentra a Blue ahí. Quiere volar con su Charizard. Y cuando entra a Red. Se encuentra a Unk. Esto es buenísimo. Porque sale primero en las cartas. Y después sale en el manga. Y es. Es nada más que nada menos que. El imitador malvado del Profesor Oak. Que lo quiere atacar. Pero en realidad se dan cuenta de que es un cadabra. Es un cadabra utilizando sus poderes psíquicos. Que es parte del equipo de Pokémon de nuestra Sabrina. La bruja psíquica adolescente. Van a tener una pelea psíquica. Ella se va a escapar. Y. Y. Me lo dejas con suspenso. Logra escapar Sabrina. Entonces. Vuelven a encontrarse cara a cara. Blue y Red. Para enfrentarse al equipo Rocket. Claro que sí. Pero eso va a pasar a continuación en el siguiente tomo. Y. Vamos a ver entonces acá. Un nuevo mapita de toda la aventura. Todo lo que atravesó Red. En este segundo tomo. Alrededor de Kanto. Como tuvo que regresar a su ciudad. Y como se va a enfrentar. Por última vez con el equipo Rocket. Con los Pokémon que ya encontró. Muy buen tomazo. Muy copado como. De nuevo aparece el equipo Rocket. Pero revive de nuevo. El tema de que los personajes que. O sea los entrenadores malvados. Que vimos en el primer tomo. Acá vuelven a tener relevancia. Y no es que son descartados totalmente. Cada uno tiene una ave legendaria. Y como es que Ash va a poder impedir. Que liberen a Mewtwo. Lo veremos a continuación. Ya acabamos de decir Ash ¿no? Ajá. En realidad su nombre es Red. Somos R-Sin. Y esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Hecho pasar el rato. Enfriado tu milanesa. Y nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden. En Ramos Mejía. En el túnel del cómic. O en cualquier evento. Siempre. Derechito al bici.